Felicidades mi gente, swing de calle en esta Navidad viene Miraduro, deseándole muchas peticiones a mis amigos dice, en Hong Kong ya está, en Hong Kong ya está, tiempo en la maceta, vamos a gozar mamá, huepa huepa huepa, vamos a gozar, huepa huepa huepa. Seguimos cantando, seguimos cantando, la noche completa, swing de calle en esta Navidad viene por la maceta, vamos a gozar mamá, huepa huepa huepa, en Hong Kong ya está, en Hong Kong ya está, bien por la maceta, vamos a gozar mamá, huepa huepa huepa, vamos a bailar, huepa huepa huepa. Que sigan bailando, que sigan bailando, la noche completa, swing de calle en esta Navidad viene por la maceta, nos pone a gozar mamá, huepa 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 huepa. En Hong Kong ya está, en Hong Kong ya está, bien por la maceta, huepa 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 huepa. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año digamos más, si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año digamos más, pero no se ocupa que en la Navidad, que a la cuenta le quiere estar, pero no se ocupa que en la Navidad, se le cae la huepa. Vamos aquí, vamos allá, todo Puerto Rico. A comer pasteles, a comer lección, arroz con las tules, ya ruido el dron, que venga morfilla, venga de to, y que se llame el to, compay, olvidemos to, oye, ya gotamos to. En la Navidad, ven a nacer cantera, cógelo bien suavecito que si no te quedas, en la Navidad, ven a nacer cantera. Cogelo bien suavecito que si no te quedas, que sigan gozando, que sigan bailando, que sigan cantando, en la Navidad, que sigan gozando, que sigan bailando, que sigan cantando, en la Navidad, en la Navidad, ven a nacer cantera. Cogelo bien suavecito que si no te quedas, en la Navidad, ven a nacer cantera. Cogelo bien suavecito que si no te quedas, que sigan gozando, que sigan bailando, que sigan cantando, en la Navidad. En la Navidad, que sigan bailando, que sigan cantando, que sigan gozando, en la Navidad, en la Navidad, en la Navidad, ven a nacer cantera. Cogelo bien suavecito que si no te quedas, en la Navidad, ven a nacer cantera. Cogelo bien suavecito que si no te quedas, en la Navidad, ven a nacer cantera. Si igual ruido el hijo brisa o brazo, se sienten calles, qué, sin defectrines. Pero que clase swing La familia Oye, de la mano de los caballotes, Randy Music, Abel Amur Traigo esta tuya para que te levantes Traigo esta tuya para que te levantes Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde Traigo esta tuya para que te levantes Traigo esta tuya para que te levantes Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde Uno, dos, tres, para el dueño de la casa ya Uno, dos, tres, para el dueño de la casa ya Oye, si no te levantas, te rompo la puerta, ¿sabes?